En este momento está la suelta de los recursos del Procedem y también la suelta Secretaría de Nueva York. El Procedem de la Secretaría de Murat del Procedem y la Secretaría de la Universidad de la Universidad de América Latina, la Secretaría de la Universidad de México, el Procedem de la Universidad de México, el Procedem de Chávez de México, las autoridades de las empresas la Universidad de México, las departamentos de México, las departamentos las economías y editias se corralan con la gente. La gente nos demanda mucho más de지� donar un confume que no era por el voto ni juridimismo ni�ura ni Judy, ni por la casa que desde el mismo, cuando es el Palacio de Justicia, el respeto hacia la justicia independiente, porque nosotros tenemos la memoria, vamos a acordarla, llevando los ministros y los gobiernos opinaban por las casas, que no funcionan y los gobiernos a la turma pasó, que bajó la línea, desde el Poder Político. Bueno, creo que desde el Poder Político, hay un respeto a la fuerza que esencialmente, que es un respeto a la fuerza que se alberia con él, que es un respeto a la fuerza que esencialmente, que es un respeto a la fuerza que esencialmente. Y, por lo tanto, hay algún cambio diferencial de una justicia humanista de sustitutos secretarios por él. Las tendencias de injustas, que es que el Estado es un respeto que el cuerpo dice que tiene que respeto a la fuerza, pero con la justicia humanista, que la sociedad de justicia en el que juega, vean a cara, desde que está metido con justicia, Pues, qué bueno. Fue la política de los deportistas que pudieras hacer lo que es el cuarto de la disco. El Deputada de Saría, con el pero en Satiago, con todo el estado al hígado de la protección del gobierno. 'Tengo que centrar a poco. No, es decir, si usted este momento, digamos, ¿y les vayamos el método de la clave, la licitación, el grupo de los policías, ¿no? El apoyo de la policía branco es la mejora electoral de la economía. todo el gobierno que sí tiene que trabajar en este poder, en el que es un poder que aporta los actores de futuro, de la turística, la alimentación de la ventana, el que prepara su servicio, que es como no funciona en el acto, no así, el otro no hace esto, cuando el gobierno tiene activos de la hoja, como le pasó a la calle de la huida, cuando era la hoja, cuando ha aprobado, cumplido el ministro, si no, en el que es un servicio superior de la justicia, yo creo que esto es otro marcado en la intervención, en cuanto a materia definitiva de la política legislativa, si no está comparada, pero aquí está dividida en el pueblo que viene a la gente.